Hola, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Hoy voy a hablar sobre la última Cadem que nos dio unos resultados impresionantes, no puedo mentir, yo los vi y quedé en shock. Pero lo que sí vengo a decir en este video es que el rechazo tiene una oportunidad muy grande de ganar. Y en estos momentos sí, el rechazo es mayoría y la idea es mantenerlo así. Pero hay ciertas cosas que se tienen que hacer, otras cosas que no se tienen que hacer. Y al mismo tiempo hay que entender que estamos frente a un gobierno que va a hacer todo lo humanamente posible para que salga su opción de la prueba. Entonces es importante seguir adelante y no confiarse por encuestas, pero sí verlas, analizar y pensar un poco en lo que está ocurriendo en el país en estos momentos. Y de inmediatamente quiero pasar a ver la plaza pública de la cuarta semana de junio que lanzó Cadem. Quiero hablar un poco sobre esto porque no tan solo vamos a hablar sobre los resultados que nos dio con respecto a la constitución, sino también los resultados con respecto a la gestión del presidente Boris. Voy a empezar con la convención. Sí, debo decir que es bastante sorprendente por decir poco ver estos números ya que son demasiado fuertes. O sea, muchas veces se veían números que eran similares, entre comillas, o parecidos, o con pocos puntos de diferencia. Ahora nos están demostrando que el rechazo tiene una subida de un 51%, mientras que el apruebo tiene un 33% y un 16% restante en no sabe, no responde. Obvio esto hace que inmediatamente mucha gente empiece a decir, ah, ya ganó el rechazo, bueno, ya la prueba perdió toda la cuestión. Y mira, hay que considerar que como yo dije al principio, las encuestas tan solo te muestran un poco la realidad, pero no es absoluta, no es una encuesta que se haya hecho a todas las personas del país, pero sí nos sirve para mostrarnos un poco la tendencia. Y si ustedes se fijan con respecto al apoyo que tienen estas dos opciones, cada día aparecen más personas que o van por el rechazo o ya no son tan vocales con respecto a la prueba. Porque uno de los mayores problemas que tiene la opción apruebo es el crear que todas las personas que votaron apruebo en el primer plebiscito van a votarlo de nuevo en el segundo, lo cual no es para nada cierto. En realidad hay muchísimas, y yo te puedo decir fácilmente, miles de personas que votaron apruebo en el primer plebiscito y ahora no lo van a hacer. La cosa es que como yo mencioné en mi video anterior que hice, no todo el mundo va a salir a decir que se arrepintió y que ahora va a votar rechazo, porque persona que se atreve a hacer eso es increíblemente funada, los tratan mal, los tratan de vendidos, los tratan de pinochetistas. En la prueba ya no tiene nada con qué defender su borrador de la nueva constitución porque quedó malo. Eso es un hecho. El texto quedó malo, fue un desastre. Ellos desperdiciaron una oportunidad impresionante que se le dio a la población, al pueblo, se le dio la oportunidad de escribir una nueva constitución que sea buena, que realmente nos una, que realmente cambie este país, que realmente pueda hacer que sea la casa de todos, ¿cachai? Como la anterior, se escribió sin preguntarle a nadie, uno se escribió en cuatro paredes, como decían estos, con cuatro generales, los ignorantes dicen esa hueá. Ahora se dio la oportunidad de hacer algo que realmente considere a todos los grupos, pero no fue así. Nos dieron una constitución indigenista, más que indigenista, es completamente racista. Una constitución que elimina la igualdad ante la ley y también hace que el aparato estatal crezca cada vez más, ocupándose de absolutamente todos los servicios y garantizando derechos que nunca se van a poder garantizar efectivamente, entregándole a la gente una lista enorme de falsas promesas, falsas esperanzas que no se van a cumplir. Y que al mismo tiempo van a hacer que la misma inflación del país, que ya está mal en estos momentos, sea absolutamente peor cuando pase todo esto. Y cuando yo digo que el rechazo puede ganar, es porque efectivamente si vemos tanto en redes sociales, en comentarios de gente que uno conoce de repente, cada vez aparecen más personas que se están inclinando por la opción rechazo o tan solo dicen que no les gusta la convención, que no les gustó el texto final, que están puro hueveando al mismo tiempo que no están haciendo un trabajo, pero tan fácil los convencionales, que cada día salen a atacar más personas, salen a hacerse las víctimas, salen a decir que cada cosa que va en contra de ellos es una fake news o una mentira, y se están volviendo tan prepotentes y tan engreídos. Eso a la gente le causa rechazo, ¿cachai? Obviamente. Y es impresionante como ellos hicieron un texto tan malo, no tienen ningún nivel de autocrítica, y lo único que tratan de hacer es decir, no, mira, si nosotros no somos extremos, no, 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 mira, si vas a tener derecho, derecho. Así se están tratando de convencer a la gente que no sabe sus votos. Según esta encuesta hay un 16% que está indeciso, que no sabe, no responde, y es a esa gente a la que uno tiene que apuntar con respecto a este plebiscito, es a esa gente a la que uno tiene que apelar y demostrarle por qué lo que escribieron ahora es mil veces peor, y que los defensores brutales de la prueba tan solo lo están haciendo porque son de extrema izquierda, porque esa es la realidad. Los de la prueba están diciendo que todos los que votan rechazos son de derecha, bueno, ellos dicen que todos los de rechazo son de derecha, eso es una mentira enorme porque gente de izquierda, centro izquierda, derecha, e incluso gente apolítica, gente que nunca le ha interesado la política, está inclinándose por el rechazo y absolutamente detesta lo que presentaron como borrador y también el trabajo mismo de la convención. Pero si tú vas a ver el lado del apruebo, es pura personas de extrema izquierda los que están apoyando ese proceso, nadie con sentido común, que no esté ideologizado, vota apruebo, fíjate en la calidad de las personas que te dicen todo el día aprueba, 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 y si una persona dice, oye, sabes qué, yo aprobé, no me gustó lo que quedó, lo tratan de pinochetista, lo tratan de facho, son impresionantemente intolerantes, las personas que supuestamente querían unir al país, los que supuestamente dicen que la esperanza le ganó el miedo, eso es una mentira. Ellos lo único que quieren es vivir bajo estos modelos fracasados para que después ellos tengan que culpar al gobierno anterior que todo salió mal, cuando es culpa de ellos mismos que todo esté saliendo mal en este país. En realidad estos números no vienen a tanta sorpresa porque los resultados de esto están muy ligados también a la aprobación que tiene el presidente, yo siempre me equivoco, le digo presidente, el nuevo presidente, el presidente Boric, porque sus números nos dicen algo que ya sabíamos hace mucho rato. Alcanzó un 59% de desaprobación, solamente un 34% lo aprueba. Igual cuando tú ves estos números aparecen todos sus seguidores vueltos locos, weón, defendiéndolo. ¿Sabes qué es chistoso ver su arrepentimiento? A mí en lo personal me encanta eso, de verdad, me encanta cuando la gente vota por una opción y están como súper esperanzados, después nos decepcionan y quedan para cagar y quedan así como llorando y como ¡Me defraudaste! Me encanta eso, yo de verdad disfruto mucho de esas cosas. Este mismo gobierno, no es un gobierno, un consejo de curso mal hecho, ellos mismos han dicho que están esperando ver el resultado del plebiscito para poder efectuar su plan de gobierno, su plan de gobierno, su lista de deseos que escribieron, que en realidad es muy parecida a la convención. Ellos están desesperados porque ganan la prueba. Es mentira esto que hace unos meses ellos decían que iban a ser neutros con respecto a este proceso. Eso es mentira. Ellos desde el principio de su gobierno en la candidatura incluso ya estaban haciendo publicidad para la prueba. Desde la misma moneda ya han hecho videos promocionales para la prueba. El gobierno mismo ha inyectado una cantidad impresionante de miles de millones de pesos para hacer publicidad pro apruebo. Y eso no es sorpresa para nadie. Ellos necesitan que se apruebe este borrador porque muchas de las medidas que ellos tienen de refundar Chile van bien similares a lo que se ve en la convención. Entonces este gobierno nunca va a hacer una campaña informativa neutra. Va a ser obviamente para la prueba. Y al ver que este gobierno está defraudando todo el mundo a sus mismos votantes, el escándalo de Irina, que fue chistoso, esas cosas contribuyen al rechazo porque la gente ya asocia el apruebo con el gobierno de Boric. Entonces, mientras más mal lo hagan ellos, mejor nos va a ir a nosotros. Aunque al mismo tiempo es un arma de doble filo porque todos vivimos en este país y vivimos bajo esta administración. Entonces, que ellos fracasen inmediatamente significa que el resto de las personas van a fracasar y el país va a estar en peores condiciones de las que ya está. Pero nos va salvando lentamente de algo mucho peor que es una nueva constitución porque un gobierno malo se puede terminar en un minuto y los efectos no van a ser tan devastadores como lo va a hacer cambiar completamente el rumbo de este país con una constitución que es la copia de la boliviana. Pero sí, como yo dije, el rechazo tiene oportunidad de ganar porque la gente cada vez se está dando cuenta de el fracaso que fue en la convención constitucional, de lo malo que salió el borrador, de las pésimas excusas que están tratando de decir para que la gente apruebe. O sea, su única excusa es decir que pinoche y que te van a entregar derecho. Eso es todo lo que te dicen. No tienen más argumentos porque no hay forma de defender ese borrador. Pero el rechazo está creciendo porque hay una cosa muy mágica que está ocurriendo y es que políticos no se están metiendo. Y esa es la magia de todo esto. Si tú te fijas en la campaña de la prueba, todos los políticos del Partido Comunista y del Frente Amplio están haciendo campaña por la prueba, están haciendo prácticamente rostros, salen en todas partes, todo el día publicitan en la prueba y es obvio porque ellos necesitan que se apruebe esto para que ellos mismos tengan más poder. Hay gente que todavía no se da cuenta que con la nueva constitución los únicos que van a resultar beneficiados son los políticos y no el pueblo. Bueno, los políticos de la extrema izquierda saben lo que están haciendo entonces por eso ya están tan metidos en la campaña. Pero en la derecha hay muchos políticos que están callados y eso yo personalmente se los agradezco porque ese es mi mensaje a todos los políticos de derecha y con eso me refiero a los que no conozco y los que sí conozco. Pero cállense porque esta campaña este plebiscito la opción rechazo no es de los políticos no es de los partidos políticos es de los ciudadanos comunes y corrientes que sean adherentes a un partido en estos momentos es completamente un dato inservible a nadie le importa que sean partidarios de acá de allá lo único que nos interesa es que sean personas con sentido común que vayan a votar rechazo pero los políticos de derecha centro derecha y de la concertación que van por el rechazo tienen que quedarse callados y yo les agradezco mucho es que sé que se están mordiendo la lengua que podrían decir un millón de cosas con respecto a esto pero saben que su sola aparición haría que bajen los puntos en las encuestas y haría que gente termine votando a prueba solamente por descarte así como pasó con las elecciones de Boris pues si Boris no ganó porque fuera la mejor opción ganó porque la gente votó en contra de Castro y miren como están ahora todos enojados porque Boris está haciendo un mal trabajo pero por eso lo eligieron para que no salga José Antonio con la prueba puede que pase algo muy parecido si la derecha se empieza a meter mucho si los conservadores se empiezan a meter mucho si los políticos de siempre se empiezan a meter mucho la gente va a decir no quiero estar acá porque no me gustan estas personas entonces voy a votar a pro o voy a votar nulo que un voto nulo en realidad es un voto para la prueba he visto personas que dicen no y si mejor le demostramos al gobierno que no queremos nada entonces votamos nulo eso es ridículo eso es favorecer a la prueba este plebiscito lo único que hace es esperar el visto bueno para que se apruebe esta nueva constitución no puedes votar nulo esa es de verdad que es una de las peores ideas que he escuchado con respecto a esto pero sí políticos quédense callados porfa porque a nadie le importa sinceramente a nadie le importa su opinión no estoy mintiendo también me refiero a los políticos que yo conozco y los políticos con los cuales yo comparto si tienen que callar y muchos lo han hecho y lo aprecio mucho y hay algunos como Felipe Kast que todavía no entienden eso y igual le diría así como ellos sueltan twitter un rato cachai porfa si porfa si estáis viendo esto porfa un ratito unos meses deja el twitter dedícate a no sé a hacer otras cosas distráetele el diario pero porfa no porque de verdad yo se lo digo a todos los políticos y partidos en general a nadie le interesa su opinión a nadie si aparecen en videos si aparecen en marchas si aparecen haciendo publicidades con los logos de sus partidos van a restar puntos y yo sé que eso no es lo que quieren hay muchas veces que hay gente fanática cuando sus partidos que tiene que tener logo por todas partes y todo el día representando déjenme decirle que por estos dos meses a nadie le importa que partidos sean a nadie lo único que importa es que el rechazo sea ciudadano porque lo es mucho más allá de lo que es derecha izquierda mucho más que eso porque demasiadas personas se están dando cuenta de la verdad y finalmente Chile está despertando frente al desastre que escribieron los constituyentes entonces el mensaje de verdad es quédense gallados háganse a un lado y dejen que la ciudadanía tome el protagonismo en esta instancia porque eso es lo importante los políticos y los partidos lo único que han hecho es cagar a este país así que se acerrató por este vídeo me pueden dejar abajo su comentario de qué opinan con respecto a esta última caden qué opinan ustedes si han visto que el rechazo en sus círculos cercanos o familiares está creciendo o si es que a la gente no le interesa el tema o si es que ven más apruebas lo cual lo dudo de verdad el rechazo está creciendo eso no es una exageración ni es una cosa de optimismo facho bueno yo soy lo menos optimista que existe para mí el plebiscito prefiero no seguir diciéndolo porque a veces cuando uno dice mucho las cosas se vuelven realidad pero yo no veo un resultado favorable pero no por los votos sino por fraude y yo estoy 100% seguro que este gobierno va a hacer fraude si es necesario para que gane la prueba lo van a hacer yo no van a dejar que el rechazo gane por eso es importante que todos participemos en esto y sepamos que el gobierno es la gran amenaza acá por eso creo que es súper importante que todos participen que todos se involucren en esto y que lean el borrador igual lo voy a dejar abajo en la descripción para que puedan descargar esa mierda y la lean y después cuando salga el texto oficial que es la misma hueá pero más resumida lo lean igual para que sepan lo malo que es y sepan por qué es importante votar rechazo así que eso sería todo nos vemos próximamente y recuerden dejen su like y suscribanse pues así vieron hasta este punto como no están suscritos deja tu like y suscríbete y eso sería todo chao y suscríbete